Bueno, estamos con Pablo Ruiz, él es militante chileno, pero desde hace muchos años articula redes de discusión sobre el papel del imperialismo en América Latina y puntualmente ha construido durante muchos años una red de observadores sobre la Escuela de las Américas, el famoso centro de adiestramiento militar que los Estados Unidos montó hace muchísimos años y en los cuales formó a la inmensa mayoría de los oficiales que ejecutaron el genocidio durante los años 70, 80 del siglo pasado. En estos días se ha elaborado una declaración sobre las cuestiones vinculadas a la paz, la guerra, y teníamos mucho interés en conocer su contenido. No sé si estás allí, Pablo, buenas tardes. Hola, buenas tardes, José. Gracias por la invitación. Justamente en estos días sacamos un llamamiento en el Día Internacional por la PAN que se conmemora cada 21 de septiembre. Justamente los temas son sobre militarización. Uno de los primeros puntos de mandar el fin del gasto militar. En el otro bloque ustedes estaban hablando de la educación. Justamente muchos de nuestros países hacen un gasto militar realmente exagerado. Por ejemplo, Brasil gasta más de 22.000 millones de dólares, México más de 11.000, Colombia más de 10.000, Chile más de 5.000 y Argentina, bueno, está subiendo su gasto militar. Mientras hacen corte de dinero de necesidades urgentes de la población, como la universidad, los estudiantes, los jubilados, mi ley está gastando mucho dinero en la cuestión militar. Recordaremos que hace poco compró 5 F-16 de los Estados Unidos usados y, bueno, esperamos que lamentablemente que el incremento militar va a seguir en aumento en Argentina. Y, bueno, también otro de los temas, José, es la presencia de los ejercicios y del entrenamiento militar con el Comando Sur en los últimos años. Y realmente sorprende porque parece una diplomática, Laura Richardson, que se pasea por todos nuestros países dictando la línea política, diciendo quiénes son los enemigos, señalando a China, a Rusia, a Venezuela como enemigos, dando la pauta. Y en todos nuestros países, incluyendo Chile, Colombia, incluso Brasil, se pasea a esta señora dictando la línea política. Y, obviamente, también, José, como tú sabes, el tema de las bases militares sigue siendo algo que nos preocupa. Desde Guantánamo, que todavía Estados Unidos tiene esa base militar que el pueblo cubano ha demandado su devolución. Las bases de Sotocano, en Honduras, las bases que hay dentro de Colombia, incluyendo radares y toda esta asistencia militar. Hoy día Ecuador, que ha estado en la palestra, es uno de los países que más asistencia militar está recibiendo. Suponemos que esto se debe a la presencia de Petro en Colombia y la posibilidad de que el gobierno de Petro pudiera hacer cambios significativos. Hoy día están apuntalando a Ecuador ante la posibilidad de que Colombia pudiera hacer un giro. Aunque Petro, en los últimos días, ha dicho que hay amenazas de que lo maten, de que haya un golpe de Estado. Pero, bueno, todos los gobiernos de América Latina siguen sufriendo el rigor de la amenaza de los Estados Unidos. Pablo, buenas tardes. Aquí, Olivier Urcente, saluda. Mencionabas esto, la cuestión Colombia y las cuestiones de los yanquis con Petro. Pero también está la cuestión Venezuela. Y este año sabemos que va a haber elecciones en los Estados Unidos. ¿Qué perspectiva hay en la lucha contra las bases? Sabemos que demócratas y republicanos tienen un único plan imperial para América del Sur, pero digamos, es decir, frente a tipos como Trump y con gobiernos como el de Petro o el de Nicolás Maduro en la región, ¿qué situación se puede desprender de la cuestión bases y la cuestión posibles ataques militares directos de Estados Unidos a las soberanías latinoamericanas? Bueno, mi pensamiento es que a nivel internacional, desde el gobierno de Obama, que ganó un premio Nobel de la Paz, se recordarán que se ejecutaban estos vuelos de drones que andaban por el mundo asesinando gente. Lamentablemente, con los gobiernos demócratas ha habido más guerras en el mundo. Actualmente, Estados Unidos envía armas a Israel, que sigue asesinando al pueblo palestino y ahora al Líbano. Y sigue enviando armas en el conflicto entre Ucrania y Rusia. Lamentablemente, con los gobiernos demócratas creemos que va a seguir una guerra abierta a nivel del mundo. En la práctica, el gobierno de Trump fue mucho más pacífico en relación a los gobiernos demócratas. De todas formas, ellos consideran que América Latina es su patio trasero. Y Laura Richardson y los diversos comandantes del Comando Sur han manifestado su voluntad de que América Latina siga bajo el mando de los Estados Unidos. Y ellos son muy pragmáticos, pueden mantener las relaciones con Colombia, con México. Y eso se debe a que presionan. Obviamente, para los países de América Latina no es fácil romper relaciones con los Estados Unidos por la fuerte presión económica que ejercen. Y también creemos que el tema de Venezuela se puede calmar un poco por la necesidad que tiene Estados Unidos actualmente de petróleo, producto del conflicto en Ucrania con Rusia. Y por eso quizás no ha sido tan intenso la lucha por derrotar al gobierno de Maduro. Bueno, ya va más de un mes y el gobierno de Maduro está instalado y hay un reconocimiento explícito de que maneja el poder. Por lo tanto, más allá de las operaciones ridículas que hacen hace poco intentando meter armamento y donde fueron sorprendidos españoles y estadounidenses en operaciones de sabotaje, no ha pasado a mayor afortunadamente. Pero el tema de los golpes de Estado sigue presente en América Latina. Pablo, una pregunta. ¿Cómo se puede luchar por la paz en un continente que vive una guerra silenciosa, una guerra invisible? Porque salvo las acciones armadas contra Venezuela, parecería que América Latina no está en guerra. Y en realidad Estados Unidos ha desplegado no solo tropas en las bases militares, no solo ejercicios conjuntos, sino un verdadero ejército de operadores mediáticos, espías, provocadores, que trabajan con un diseño continental y ahora que uno con un celular puede revisar los titulares de los diarios de toda América, es sorprendente que la similitud absoluta que hay entre los diarios mexicanos o el siglo de Chile o Clarín o cualquier diario. El movimiento tradicional por la paz que luchó durante el largo periodo de la Guerra Fría y que podía explicitar sus peticiones diciendo basta las bombas atómicas, que se firmen pactos de no agresión, que se reduzca el armamentismo. ¿Cómo enfrenta hoy estos desafíos de lucharlo por la paz en medio de una guerra silenciosa e invisible? Bueno, sin duda hoy día es más difícil que hace décadas atrás. Debo recordar que desde UNASUR, desde la CELAP, han habido esfuerzos como la posibilidad de construir el Consejo de Seguridad y Defensa de nuestro continente en el sentido que nuestras fuerzas armadas deberían tener una política de defensa que protegiera nuestros intereses y cortar la dependencia ideológica, técnica y militar con los Estados Unidos. Hubieron esfuerzos años atrás desde UNASUR de crear este Consejo de Defensa de América Latina, pero lamentablemente porque Estados Unidos sigue detrás de todos nuestros procesos electorales. Es ridículo que mientras acusan a Rusia, a China de estar interviniendo en las elecciones de Estados Unidos, ellos permanentemente han financiado a la derecha de América Latina y hay una serie de retrocesos en nuestro continente. Hoy día es mucho más difícil trabajar estos temas de la militarización, del gasto militar, de las bases militares, porque también debemos reconocer que actualmente los medios de comunicación y el neoliberalismo hacen que las personas sean más individualistas. Y estos temas realmente preocupantes, como el gasto militar, que se destinan grandes recursos a la carrera armamentista, no van a satisfacer la necesidad de nuestro pueblo como la educación. Debo recordar que Cuba, siendo un país relativamente pobre, con voluntad política, su población tiene una de las mejores universidades, tiene el mejor liga deportiva, tiene mucho científico, siendo un país que no se rige solamente por el tema del dinero, sino por un tema de voluntad política, que la población pueda vivir en mejores condiciones. Hoy día es muy difícil, Estados Unidos está metido en todos nuestros países, más o menos, pero es difícil, es muy difícil trabajar estos temas. Yo quiero recordar a Rina Bertaccini, una maestra que fue vicepresidenta del Consejo Mundial por la Paz. Nosotros hemos aprendido mucho de la lucha de Mopasol, de la lucha por la soberanía de las Malvinas. Acá, años atrás, hemos estado varias veces en la Embajada de Argentina, y una de nuestras demandas es que se retire el Reino Unido de las Malvinas y este lugar se ha devuelto a la Argentina. Nosotros tenemos que tener una posición antiimperialista y cuidar la soberanía de nuestro pueblo, que hoy día permanentemente está amenazada por los intereses de los Estados Unidos. Hiciste muy bien en recordar ese momento de la integración americana, que llegó a poner en la agenda de debate dos temas tabúes que creo que el imperio jamás iba a permitir que avancen sin resistir. Uno era la idea de Correa del Banco del Sur, que sencillamente sería poner las reservas de todos los países, de miembros del UNASUR en una misma caja, y que esa caja sirviera de garantía para los créditos y financiamiento de América Latina, con lo cual sencillamente se podría romper con el Fondo Monetario Internacional. Y la otra es la idea de discutir una nueva doctrina de defensa para América Latina. Recuerdo y tuve la suerte de conocer al Ministro de Defensa de Paraguay, el General Vareiro, que fue el principal impulsor de esa nueva doctrina, y que fue el primer blanco del proceso de golpe de Estado contra Lugo, que lamentablemente no entendió que si permitía que lo destituyeran a Vareiro, que era su única fuerza que tenía como poder estatal, iba a ser arrasado. Creo que ese episodio hay que recuperarlo en esa iniciativa, claro, yo creo que ya pasaron como 15 años, participaron el General Vareiro, la Ministra de Defensa de la Argentina, Ninl Carré, y bueno, por supuesto produjo espanto en el imperio y reaccionó. Bueno, una última pregunta antes de que se nos termine el programa, pero ¿podemos pegar una mirada a cómo está la cuestión militar, los carabineros, la doctrina de defensa en Chile? Bueno, acá en Argentina están empezando dos juicios contra los mapuches, que se consideran por el gobierno argentino como parte de una escalada internacional, cuyo centro, como ellos pretenden decir, estaría en Chile. Pero, ¿qué ha hecho Boris con las Fuerzas Armadas, con los carabineros, con la doctrina de seguridad en Chile en estos años? No mucho, no mucho. De hecho, para la marcha por el 51 aniversario, conmemoración del golpe de Estado, la policía chilena nos reprimió. Incluso nuestra compañera Alicia Lira casi se desmayó por los lacrimógenos que lanzaron contra las personas. En la marcha hubo un joven que fue asesinado por una persona contra la marcha y a pesar de la presencia policial no protegieron. Realmente sigue la represión. Como tú muy bien sabes, José, hay más de 100 presos políticos en Chile. Su gran mayoría son presos mapuches. Bueno, hay presos, está el comandante Ramiro, Mauricio Hernández Norambuena, una serie de otros luchadores sociales siguen en las cárceles chilenas. El gobierno de Gabriel Borín, lamentablemente, no ha avanzado en llegar a un acuerdo con el pueblo mapuche y reconocerle su derecho a la autonomía y sus derechos ancestrales. Lamentablemente, el 1 de octubre se va a formalizar al director de Carabineros por las graves violaciones a los derechos humanos que hubieron en el estallido social del 2019. Imagínate cuántos años han pasado y todavía a los responsables de Carabineros no han sido procesados en la justicia. Vamos a ver qué pasa. Varias veces han aplazado el juicio por las presiones que tiene Carabineros. Lamentablemente, el Poder Ejecutivo no puede sacar a los Carabineros porque seguimos siendo gobernados bajo la constitución de Pinochet y hay mucho amarre. Y bueno, la derecha en Chile tiene mucha fuerza. En el Congreso tiene mayoría y es muy difícil poder avanzar con eso. Pero, de todas formas, creemos que si hubiera más voluntad política se podrían avanzar en más derechos para nuestro pueblo. Lamentablemente, debo decir que ha seguido la represión en nuestro país. La policía es una... desde la responsable y siguen habiendo presos políticos en Chile. Pablo Ruiz, militante popular chileno referente de Soa Watch y un militante por la paz con todas estas dificultades pero la voluntad militante de siempre. Muchísimas gracias por esta información y esta participación en Libres. Les queremos el programa de la Coordinadora Americana por los Derechos de los Pueblos. Seguramente te volveremos a contactar y desde aquí nuestro apoyo para que el gobierno de Boric deje de traicionar los principios que lo llevaron al gobierno. ¿No es cierto? Así es. Muchas gracias por la invitación. Un abrazo desde Santiago de Chile. Abrazo enorme.